Buenas a todos. Hacía un mes que no hacía un vamos a dibujar para enseñaros cómo hacer dibujos sencillos para niños. Pero estuve hablando con una amiga y me sugirió, bueno, su hija sugirió si podía dibujar un hámster. Y es lo que os voy a enseñar hoy. Para dibujar el hámster vamos a empezar con lápiz antes de empezar con rotulador porque vamos a hacer primero unas formas que luego en parte vamos a borrar. Os voy a enseñar dos maneras de hacer un hámster. Vamos a empezar con una donde vamos a hacer como dos círculos, hacemos uno de un tamaño y uno un poco más grande, que es como si fuera la parte del culete. Y aquí lo veis. Entonces lo primero que vamos a hacer después de hacer estos dos círculos es unirlos como si fuera un arco y aquí vamos a hacer un arco aquí y unirlos. Ahora sí tendríamos el cuerpo del hámster. Ahora iréis viendo que a lo mejor ahora no viene a formar. Lo primero que tenemos que hacer es lo del interior, lo borramos para tener esta parte. Si os atrevéis directamente a hacer la forma la podéis hacer directamente, no hace falta que hagáis los dos círculos. Yo os lo digo para que sea más fácil para vosotros. Ahora vamos a hacer los ojitos. Tiene unos ojitos pequeñitos, ponemos dos circulitos y a mí me gusta para hacerles un brillo. Le podéis hacer un circulito dentro y es como un brillo. Luego la naricita. La nariz, un triángulo boca abajo y ya tenemos la nariz y la boca. La boca, hacemos dos arcos y ya tenemos la carita. Las patitas traseras, pues se las ponemos aquí pequeñitas, que son otros dos circulitos. Si veis que la cabeza sale muy grande, pues lo que podéis hacer es, aquí estamos para que se puedan solucionar las cosas, lo hacemos un poco más pequeñito si queréis y le borramos. No tiene por qué salir perfecto. Ya lo tenemos. Luego, le hacemos las manitas delanteras. Muchas veces están apoyados en dos patas, pues le hacemos unas manitas, unas patitas y la colita. Tiene una colita muy pequeña que es un circulito. Como este está de lado, le podemos ver la colita. Y lo último serían las orejas. Las orejas son chiquititas y aquí tenemos las orejitas. Así sería más o menos el hámster. Le podemos poner, si queréis, como yo lo voy a hacer de dos colores, pues le hacemos por donde vamos a pasar los colorcitos. Este va a ser de otro color y una manchita aquí. Ahora luego lo colorearemos. Y si queréis le ponéis el interior de las orejitas. Ya tenemos el primer hámster. Ahora luego los vamos a colorear. Ahora os voy a enseñar cómo se puede hacer otro hámster. Este que os voy a hacer a mí me gusta más, pero bueno, os quería enseñar las dos opciones. Empezamos haciendo una curva que es parte de la cabeza. Si sabéis, los hámsteres tienen los abazones en la boca donde pueden meter la comida y se hace, llega un momento que se les hace muy grande. Pues vamos a hacer como si tuvieran los abazones un poco llenos. Hacemos otra curva y hacemos otra curva. Este hámster va a estar comiendo. Y estas dos curvas, ¿cómo las podemos juntar? Pues las podéis juntar rectas o las podéis juntar con una pequeña curva. Esta es ya la cabeza de este hámster que voy a hacer. Y ahora hacemos el cuerpo. El cuerpo, pensar como si fuera un forma de huevo, así redondito, todo lo gordote que queráis hacerlo. Y hacemos... Ya tenemos el cuerpo del hámster. Y en este caso vamos a hacer primero las patitas de abajo, que está así, aquí como está de frente la colita no se ve. Y lo vamos a hacer comiendo. Primero le hacemos los ojitos, igual que los otros que hemos hecho, y le ponemos un brillo. ¿Vale? La naricita hacia abajo. ¿Y qué se está comiendo? Pues se estará comiendo una pipa. Le hacemos así. Y aquí está la pipa. Y las manitas que está cogiendo la pipa. ¿Vale? Y lo que nos faltaría serían las orejitas. Y ya tenemos el hámster comiendo. Le vamos a hacer también unas manchitas, porque a mí me gusta. Le ponemos una manchita en un lado, otra manchita en otro. Y igual que él, le vamos a poner así. Y así. Y ya tenemos nuestros dos hámster. Ahora vamos a colorearlos, para que veáis cómo quedan coloreados. En este caso yo voy a hacer que sea de un color blanquito, como está el papel, y marrón el otro tono. He cogido un marrón. Podéis coger el color que queráis. Y lo que hacemos es, pues lo vamos a colorear. Si os salís, no os preocupéis, porque no pasa nada. Cuando más dibujáis, más os podéis salir. Salirse nunca es un problema en el dibujo. Le coloreamos marroncito. Yo lo estoy haciendo con rotulador. Lo podéis hacer como queráis, con lápices de colores, rotulador, acuarela, cera, lo que tengáis a mano. Incluso lo podéis dejar en blanco y negro, si queréis. Ya lo tenemos, la cara. Y yo voy a hacer que una de las orejitas sea de ese color y la otra se va a quedar blanca. Y esta manchita. Y la colita la vamos a dejar blanca. Ya tenemos este coloreado. Y ahora vamos a pasar a este. Y le hacemos las manchitas marrones. En este caso yo quiero que sus patitas traseras sean marroncitas. Y le vamos a hacer las dos orejitas marrones en este caso, como más os guste. Y coloreamos parte de la cara. Ya lo tenemos casi. Y lo único que faltará será ponerle el rotulador negro. Porque a mí me gusta perfilarlo. Lo podéis dejar así y le podéis poner más color. Yo solamente le voy a poner estos tonos marrones. Me apetece que solo tengan los tonos marrones. No le voy a dar más color. Ya los tenemos con color. Y ahora yo los voy a perfilar. Los perfilo con rotulador negro. Vamos a empezar por el que está comiendo. Los ojos. El brillo se queda en blanco. Y el resto en negro. Veis que el efecto siempre le da un brillito que a mí me gusta mucho. La naricita. La boca. Y ahora vamos con la cara. Con los abazones que debe tenerlos llenos de pipas. No sé si habéis tenido hámster alguna vez. Desde pequeña he tenido varios. Tuve uno que se llama Mickey. Y lo tuve durante mucho tiempo y me encantaba. Y era de color gris. Vamos a colorear la pipa. En negro. Y el cuerpo. Me gustan mucho. Me gustan mucho los hámster. Me parecen muy bonitos. Hay gente que no les gusta. Pero a mí me gustan mucho. Y ya tenemos el que está comiendo. Y ahora vamos el que está apoyado. Que está todo contento. A lo mejor está esperando que le den de comer. Con una orejita blanca y una marrón. Y vamos a hacerle el cuerpo. Y ya tenemos la colita que es blanca. Y las patitas que son blancas también. A él te tiene todas las patitas blancas. Hacemos lo mismo con los ojos para que veáis lo del brillo. Y ya tenemos a nuestros dos hámsters. Espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría mucho que lo hicierais vosotros. Y que me lo enseñarais. Estoy aparte en Youtube. Estoy en Facebook. Y en Twitter. Si queréis me podéis compartir vuestros dibujos. Muchas gracias por ver el vídeo.